Se llama Gracias porque volviste Gracias porque volviste Muchas gracias Si vieras que amarga y triste en la soledad Sentí que sin tu presencia iba a morirme Que nunca más en tus ojos me iba a ver ya El llanto que por ti lloró Sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Mi vida sin tu presencia no será vida Y yo no quiero vivirla Más sin tu amor Si quieres que yo me muera Vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata Es un criminal Y tú con abandonarme Me das la muerte La gente que nos conoce ¿Qué pensará? Sonora Sonora Hasta allá estás El estado de Sonora Saludos Si quieres que yo me muera Vuelve a marcharte Vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata Es un criminal Es un criminal Es un criminal Y tú con abandonarme Y tú con abandonarme Me das la muerte La gente que nos conoce ¿Qué pensará? Gracias porque volviste Para la gente de Sonora Que lo estaba solicitando